Hemos puesto ya la denuncia formal ante el INE también, por ejemplo, acerca de estas amenazas de la inseguridad que hay, principalmente, pero en mi persona, las amenazas que he estado recibiendo, el hecho de que me estén llamando a mi teléfono y decir que me están esperando en Guerrero para cortarme la cabeza, es algo muy grave. Entonces, pues ya hicimos la denuncia, estamos pidiendo a las instituciones que tienen que, pues ahora sí, que tienen que ver este asunto, que les toca verlo, entonces que, pues tomen medidas, porque me voy a Guerrero el 16 de mayo, vamos en caravana, también los invitamos a que se sumen y que nos acompañen al regreso a casa. Claro que tengo que pedir garantías, no es solamente Nestora, es por un pueblo que cree en ella, que también ha salido a manifestar su apoyo, entonces no solamente Nestora, me tengo que cuidar por ellos, porque quiero que también ellos en un día estén bien.